¿Puedo derrotarla? ¡Lo sé! ¡Existe un momento perfecto! Hay otra forma de usar el prodigio del conejo. Vuelva atrás antes de que Emily usara su prodigio estropeado. Podría salvar a su mujer. Aquí está la información para reparar la joya mágica y que así Emily nunca se ponga enferma. Solamente tiene que armarse de valor. Es la decisión correcta, aún no es tarde. ¿Cómo no se me había ocurrido? ¡Gracias, Natalie! ¡Luru, Fluff, Bar, Criplemorphosis! ¿Estás preparada? Sí. Emily. Ladybug, ¿me engañas otra vez? He visto esa caja antes. No, 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 no es esa. Sí, sí, la recuerdo. Sé cuánto fue. Una señal le pido, Ptero. No permitiré que destruyas mi futuro. Ahora vuelvo a por mío, lo prometo. ¡Gracias por ver el video!